Un sentimiento que me da miedo, es sin dudar, soledad en el sufrir y el evento, y tú no estás, y yo me quemo en el infierno, lleno, lleno. Aire que sale perfecto, con esa guitarra no tiene miedo, es punto al alma, con los árboles, y yo me quemo en el infierno, lleno, 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 lleno. Llego, lleno, 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 lleno.